Se que dije que serían 50, pero es que me da flojera editar tanto, de todos modos muchas gracias, ya llegamos a los 100 suscriptores, ahora comenzamos. De pequeña me encaje un clavo oxidado en el pie, pero no me paso nada porque estaba vacunada contra el tétanos. De vez en cuando me gusta hacer esto. Mide 1 metro 60, soy muy alta para tener tan solo 15 años. Odio a los niños rata, y por eso me gusta ver los videos de Ambia, este tipo trollea niños rata en Minecraft y es muy gracioso. No me gustan las parejas de FNAF, a excepción de una, que es la de Foxy y Mangle. Les juro que me desmayaría de la felicidad, si supiera que Fontaine Foxy existiera en la vida real. Odio Five Nights at Freddy's High School, resulta que en la serie Toy Freddy es mujer, y Fontaine Foxy es hombre, que le pasan la puta cabeza. Todas las canciones que me gustan las conozco por Five Nights at Freddy's, incluso las que no son del juego. Mi youtuber favorito es Selendast, los videos que sube de si te ríes pierdes, que son hechos por su amigo Manue, no tienen comparación. Yo jamás, pero jamás, tomaré cerveza en mi vida. Quizá en un futuro haga gameplays, pero la aplicación que uso para grabar la pantalla, no graba el sonido pero a ver cómo le hago. Me encanta comer comida chatarra, pero lo raro es que nunca engordo, en serio como mucho y no estoy gorda. De vez en cuando me gusta ver la intro de Jimmy Neutrón, porque me da nostalgia, y era una de mis caricaturas favoritas. Nunca me he roto ningún hueso del cuerpo, y como la leche tiene calcio que fortalece el hueso, creo que es por eso que nunca me he roto nada. Soy muy impaciente, tanto así que me querían matar esperando Sister Location. Me encanta comer chocolate, tanto así que cuando mi mamá compró chocolate en polvo casi me comó hasta la boca. Me cuesta tanto levantarme por las mañanas, por esa razón no estoy en YouTube, sino hasta las 11 o 10 de la mañana. Sé hablar inglés pero no mucho. Quizá algún día me ponga a hacer animaciones SFM pero no tengo computadora, pero ya veremos después. El 13 de agosto, cuando creé este canal pensaba que a nadie le iba a interesar lo que hago. Pero los conocí a ustedes. Gente que aprecia mis dibujos y que me apoyaban casi desde el principio, en serio muchas gracias. Nunca pensé que iba a llegar esta cantidad tan grande de suscriptores, se los agradezco mucho. Ahora si me levanto porque ya me entumi toda. En fin agradecería mucho que le dieras me gusta al video porque tanto trabajo me costó hacerlo. Y nos vemos al rato porque tengo muchos dibujos que mostrar. Y mala idea sentarse como perrita, quede toda entumida. Bueno ahora si adiós.